Pásale amiga, 25 pesitos le vale, 25 pesitos le cuesta. Ese es el grito desesperado de los prestadores de servicios. La forma de hacer barrio en Morelia ha cambiado drásticamente. Las pequeñas fondas y restaurantes están al borde de la quiebra, no solo porque menos gente sale a la calle, sino porque el aforo se ha reducido. Eso es todo amigo, gracias. Te va caro, pasaje. Gracias brother, muchas gracias. La pandemia no cesa y hasta que se frene la ola de contagios de COVID-19, se seguirán endureciendo las medidas sanitarias. Los dueños de los restaurantes y sus empleados buscan la manera de que no cierren los negocios, pues se perdería el sustento de cientos de familias. Se imaginan sin empleo y sin comida. Ahorita aprovechando la cuestión del cierre en el centro, pues nos estamos viendo la necesidad también de salir a vender sándwiches y aguas directamente aquí en la calle de Santiago Tapia, si vienen por aquí, por favor compren porque nos van a ayudar un montón. No es comida echada a perder o que se haya quedado. Son alimentos que se preparan al día y que se acercan hasta los autos que transitan por la zona. Deben idear nuevas formas de vender, pues existe el riesgo de que los negocios sigan en números rojos hasta obligarlos al cierre. Debido a que Morelia tiene en promedio 50 casos diarios nuevos de COVID-19 y que los hospitales en el municipio están cerca de colapsar, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, las autoridades declararon bandera roja. Una de las medidas que se acordaron para Morelia fue el cierre de negocios a las 7 de la noche, todos los días. En el caso de restaurantes pueden seguir vendiendo después de esa hora, pero a puerta cerrada y solo con servicio para llevar. Este cierre a mitad nos vino a pegar nuevamente, sobre todo a la gente que estamos aquí en el centro, porque se viene el tráfico y la gente no viene a esa hora. Se termina el tráfico y a esa hora ya tenemos que estar cerrados. Los negocios todo el día deben estar cerrados con posibilidad de venta para llevar. Varios restaurantes están intentando adaptarse con dificultades y con el temor de que no puedan superar esta crisis. Y nosotros nos encontramos aquí en la calle de Santiago Tapia, 252 en el centro, frente a Las Rosas. Tenemos un restaurante de comida 100% chilanga. Todo lo que encuentran en la calle, en el Distrito Federal, lo pueden encontrar aquí. Tacos de suadero, de tripa, gorditas de chicharrón prensado, guaraches, quesadillas fritas. Tenemos servicio a domicilio. Los mismos empleados están yendo a entregar directamente las casas y es parte de lo que estamos haciendo para sobrevivir.